Buenas noches, bueno, lo único que les puedo decir que el objetivo que habíamos trazado desde que salimos de México y el compromiso que habíamos hecho cuando nos abanderaron en la capital, pues ya está, creo que donde queríamos estar estamos, estamos en la final, mañana va a ser un gran juego contra Venezuela porque somos los dos equipos que hemos jugado buena pelota, el equipo de nosotros hoy volvió a mostrarse tanto ofensivamente como el picheo y parte importante de este triunfo fue Héctor Daniel Rodríguez y Juniesque Betancourt. Se hicieron varios ajustes, ustedes vieron, ayer yo le pedía hablando con Juniesque si podía jugar la posición de shortstop, es una posición que no ha sido rara para él porque fue la que jugó durante muchos años y bueno, se sintió como un novato. el equipo ha respondido, el picheo ha estado muy bien y bueno, estamos en la final y esperamos hacer un gran juego mañana. Buenas noches, yo creo que el juego hoy fue un buen juego, tuvimos los cuatro primeros innings el juego cero a cero, Cuba nos estaba dando un buen partido, después la ofensiva pudo batear y Rodríguez tuvo un picheo como nos tienen acostumbrados, súper bien, súper bien y pudo mantener el juego cero a cero cuando se fueran arriba y la ofensiva respondió, vuelvo y repito y gracias a eso creo que nos damos el triunfo, buen picheo, buen bateo, fue un conjunto yo pienso que el equipo mexicano ha demostrado la calidad que tiene en todos estos juegos que hemos tenido no han sido fáciles pero todo en conjunto ha salido muy bien, el equipo se armó muy bien y tanto la ofensiva como la ofensiva han sabido responder tanto a la hora cero, a la hora que ha sido el momento clave, el equipo respondió muy bien, entonces yo pienso que todos aquí han puesto de su parte, que es lo que nos ha dado la clave para salir con éxito en esta serie del Caribe y nos queda un objetivo más pero hasta ahorita el equipo mexicano ha demostrado la calidad que tiene. No hay mañana para nadie, ni para Venezuela ni para nosotros, mañana va a ser el juego al cual pues hemos llegado los dos mejores equipos en la serie del Caribe, en la mentalidad pues que te puedo decir, han sido cinco victorias que al grupo lo tiene bien unido, bien motivado, la autoestima, la mente pues está completamente bien, afortunadamente no hay lesiones, va a ser un juego difícil porque Venezuela ha estado jugando buena pelota, tiene jugadores que hacen muy buen contacto, buen picheo y el hecho de que la hayamos ganado en el cuarto juego no quiere decir que nosotros tengamos ventaja, es un juego de final y va a ser un gran juego y ojalá, ojalá nosotros tengamos esa oportunidad de salir triunfadores y llevarnos la corona a México. No he modificado nada, los picheos que tengo siempre los he tenido, el cambio, la curva y la recta siempre han sido mis picheos, yo creo que más que nada a veces hay quien va a trabajar en lo mental yo creo y trabajar un poco a veces en lo que falla uno pero en sí no he modificado mucho ni mi mecánica de lanzar ha sido la misma, entonces donde trabajamos más yo creo que es en lo mental, en mantenernos fuertes y seguir trabajando pues yo creo que por eso este año tuve muy buena consistencia y pues estoy agradecido por eso, entonces como te digo yo creo que fue más bien la consistencia de seguir trabajando yo creo lo que me dio ese extra ¿no? para esta temporada. Va Eddie Gamboa el que tiró el segundo juego contra Cuba y mañana es, yo creo que mañana él va a salir con esa experiencia y la inteligencia que tiene para pichar en esos momentos claves y sabemos que nos va a dar un buen juego. Ya mañana son todos, ya no hay, hay que escoger, mañana son todos, en el momento en que se las necesite van a estar todos listos. Desde que veníamos a Dominicana, a la Sierra del Caribe, sabíamos las condiciones del Parque Quisqueya que no era un estadio bateador, por eso trajimos a Justin Green que ya había estado con nosotros como refuerzo en el último playoff, a Jeremia Ospineda que pertenece a Mazatlán, a Chris Robertson también que tiene esa habilidad, trajimos a Juniski Betancourt que pues él sabe lo que es jugar en Latinoamérica porque viene de un país donde se ha jugado y se sigue jugando tremenda pelota, tiene las condiciones y la experiencia, Quiroz que ha jugado en Mazatlán que es un parque casi de las mismas condiciones que de aquí de Quisqueya, Jorge Chato Vásquez que se ajusta a todos los parques, Alex Lid igual que viene también, yo creo que se hizo un equipo de acuerdo a las condiciones de este campo, de este estadio y que lo conocen y ese ha sido parte del éxito que hemos tenido hasta ahorita. Bueno, la pregunta que me hiciste, que se siente difícil mirar el país de origen de uno, como siempre he dicho, es un sentimiento encontrado porque como quiera que sea, yo soy cubano 100%, pero como profesional estoy vistiendo la camiseta de México y jugar lo mejor de mi 100%, entonces son dos sentimientos diferentes, ahora mismo yo no soy cubano cuando estoy en el terreno, ahora soy mexicano con el uniforme de México, pero se siente también difícil verlos a ellos, perder y irse, pero así es mejor. Bueno, mira, no todos los juegos, como dije, son iguales, cuando llevas un plan, el plan no resulta, tienes que cambiar todo, ya jugamos contra Venezuela el primer juego y ya más o menos tenemos una idea de lo que el equipo, sobre todo el bateo, nos puede echar a perder las aspiraciones para llegar al campeonato, pero yo creo que, a mí no me gusta, va a ser un juego muy difícil para los dos, porque los dos tenemos las mismas condiciones, los dos equipos hemos bateado, los dos equipos han pichado bien, han jugado buena defensiva, o sea, en ese aspecto, los dos estamos parejos y bueno, que el béisbol decida cuál va a ser el triunfador y el que juegue mejor pelota. Gracias.